Al Secretario General de Gobierno, al titular de la Sacadegro, inmigrantes, pasen por favor a llevar a cabo el lanzamiento correspondiente a nuestro lábaro patrio. ¿Firmes? Saludados. Saludados. ... del Registro Civil. Día 7 de 1894, muere el general Vicente Jiménez Bello, militar y político, quien nació en Tisla y fue gobernador del Estado de 1858 a 1861. Día 11, O'Horman, pintor, arquitecto y muralista mexicano, iniciador de la arquitectura contemporánea en México. Día 7 de 1859, en Veracruz, el presidente Benito Juárez, anuncia a la nación. Astudillo Flores. La presidenta del sistema DIP estatal, la señora Mercedes Calvo de Astudillo. ¡Aplausos! Ha! 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 ¡Suscríbete al canal!